Todo este chongo comienza cuando el pendejo de Goku y Gohan se están dando poderosos golpes. Como siempre Kakaroto necesita un descanso, diciéndole a su hijo que cómo logró tanta evolución. Este le responde que fue gracias al señor Pingoro. Goku se siente verdaderamente halagado de que su hijo sea muy fuerte y comienza a sacarle su puta madre de cualquier forma que sea posible, gracias a su ultra instinto. Que sí, cada vez mejora brutalmente. Vegeta se sorprende de tal pelea. Todos ahí, obviamente, también quedan sorprendidos por la bestialidad de Gohan, porque sigue dando batalla. Ahí el pendejo de Goku le dice a Broly que mejor él le saque su puta madre porque él ya se ha cansado así que le hace pelear con Gohan. Vemos que Gohan le está metiendo unos combazos de su vida a Broly, pero este legendario ya tiene el control total de su fase, lo que es un gran avance para el verso, ya que siempre que aparecía y daba su fase, actuaba de un perro rabioso. Vegeta se pone celoso y de inmediato se une al combate triple. Además, también se unen Goten y Trunks, que al parecer han crecido bastante. Al final, no se sabe quién de los cinco ha ganado, porque todos terminan hasta las huevas muy cansados. Y adiós.